los trescaviados.com presentamos Qué buen tema. Ahora vamos a escuchar el engaño alemán. Yo soy vieja mierda y yo no sé ni si soy vieja. Usted no sabe quién soy yo. Uy, ¿qué es el problema? ¿Qué le pasa que no sabe ni quién es, vieja? Corte. Baje un poco los humos, señora. ¿Qué? Baje un poco los humos. Bueno, vamos, hombre, ¿qué quiere decirme? ¿Me escuchó? ¿Qué? ¿Usted es la señora Brandel? Sí. ¿Proveniente de Alemania? Sí. Bueno, tengo una noticia para usted. Bueno, ese. Seguramente grata, pero yo veo que no debe hacer un carajo porque es una vieja de mierda. Bueno, me acuerdo. ¿Qué es la conchuga? Ojalá se muera rápido. ¿Hola? 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 ¿Sí, señor? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Y yo quería saber usted por qué reaccionó de esa manera. ¿Usted quién es, señor? Y yo soy un alcahuete que llamo para ver qué pasó. Yo soy la señora que la atendió antes. Entonces... Dígame quién es usted, señor Pérez. Pásame, pásame con la señora Brandel. No, no. Usted habló con la señora a la cual usted insultó. No. No. Está bien. ¿Quién fue el señor que llamó anteriormente? Eh... Ahí creo que está el problema. Me parece que la señora divagó... Este... Hace un ratito llamó un señor, ¿no es cierto? Que tenía una novedad para darle a la señora. Sí. No sé para qué llama. Yo no sé de lo que usted me está hablando, ¿me entiende? O sea, yo estoy llamando aquí para hablar con la señora... Eh... Y me encuentro con que usted me está atacando con un tema que no... No sé... Bueno, acá hay una confusión. La señora recibió dos llamados que la han insultado. Entonces ahora me dijo, por favor, atendé vos. A ver qué pasa. Creíamos, como salió la voz de un caballero, creíamos que usted era el mismo señor. ¡Ah! ¡No! ¡No! Creíamos que usted era el mismo señor. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ahora... Ahora le entiendo. ¿A usted la estuvieron llamando? Claro. Eh... Hace... Hace minutitos, minutitos. Un llamado detrás del otro. ¡Ah! ¡Qué increíble! No, claro. Justo se ve que llamé yo y usted ha pensado que... ¡Ah! Claro, porque la señora ya llamó dos veces y llamó un señor insultándola. Y insultándola, diciéndole vieja y otras... otros impropelios. Y la señora le contestó, entonces ahora me dice, por favor, atendé vos. Dicé yo no sé quién es este hombre que me está insultando. ¡Ah! Y la señora le llamó a usted. Es toda una confusión. ¿Y usted no tiene identificador o algo? No, no tenemos. ¡Ah! Gracias, porque hay que agarrar. Lastimosamente, sí. No sé, como usted me acaba de decir, yo soy una gran fuente, imagínese, en la forma que usted me dijo así, yo digo, entonces es el mismo hombre que está llamando. ¡No! Lo que pasa es que... Es que ustedes me estaban cargando... No, no, no. El llamado... Por favor, fue todo una mala interpretación. Bueno. Una secuencia de llamados juntos y por eso hubo la gran confusión. Bueno, está bien. Bueno, ¿y de parte de quién, señor? Eh, de parte de Miguel, que compren de él. Ah, un momentito. Bueno, muy amable. Un momentito. Gracias. Señor Miguel. Hola. ¿Hola? Sí. Sí. Sí, vieja puta, cañete. Ja, ja. ¿Hola? Sí. Pero usted la está insultando a la señora. ¡Ah! ¡Hola! Yo nunca me insulté a la señora. Pero dígame, señor, pero la señora lo está atendiendo y me está diciendo que usted la está insultando. Pero, señora, la señora me parece que no está en sus cabales, ¿cómo? No, no, no. El que no está en sus cabales es usted porque usted está acabando y no dice con qué finalidad está hablando. Pero mire con la cordialidad que yo la estoy tratando, señora, y con la... Bueno, dígame, amigo. Con el respeto y la investidura que estoy dialogando con usted, la señora cada vez que dice, hola, me pasa el teléfono. Le pasa el teléfono a usted. Yo le dije, buenas noches, señora, le dije... Bueno, dígame, señor, dígame que necesita... Hablar con Brenda porque es privado, es una conversión privada que necesito mantener con ella y ella cada vez que yo le hablo parece que no sé qué le pasa. Bueno, yo la voy a comunicar otra vez con la señora. Esperé un momentito. Sí. Hola. Hola, señora. Eh, eh, ¿por qué esta puta vieja? Usted es un... Usted es un canario sinvergüenza. Lo estoy escuchando por el otro teléfono. Es usted que está totalmente loco. ¿Me entiende? ¡Grosero ordinario! ¡Eso es una trampa lo que me ha hecho! ¡No! ¡Una trampa quiere hacer usted imbécil! ¡No! ¡No tiene otra cosa que hacer! ¡Pedazo de animal! ¡Es una trampa lo que han cometido! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡No toquen el botón! ¡Hola! 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 ¡Hola!